Te doy la bienvenida a Herencia Custom Garage, la casa del Ford Mustang. ¿Qué va a pasar hoy acá? Ahí adentro está ensayando ni más ni menos que Juan. Si yo de chiquito escuchaba los ratones para un elco, bueno, ya me saqué la foto, ya hice todo lo de rigor, ahora me meto en el producto. Acá tenés uno de los tantos Mustang que han llegado, un auto lanzado ya por el año 1964. Así que no le falta mucho para cumplir casi 60 años, el auto más exitoso en términos de muscle cars que hay en la República Argentina y tal vez el más exitoso del mundo. Te invito a conocer no solamente el evento, sino uno de los últimos Mustangs que llegó al país. Como te dije, el Mustang se lanzó en el año 1964 y desde aquel año hasta el día de hoy se han lanzado una infinidad de ediciones. Este es el último que llegó al país con 475 caballos de fuerza y casi 580 Nm de par. Es una bestia, es el famoso Match One o Match Uno. Afuera hay otra edición que es el GT, un poquito menos potente, 466 caballos, pero otra bestia igual que este Match Uno. Este es un clásico muscle car, tiene la típica forma que tiene que tener un pony o muscle car que es mucho capó con un auto muy musculoso. Se llama muscle car por los músculos de las formas. Así que esa es un poco la historia de estos autos súper norteamericanos y a diferencia de los europeos son, como vemos, un poquito más histriónicos. ¿Vos escuchabas a los ratones paranoicos? Yo también. Vení, vení. Vamos a hacer una pregunta. ¿Mustabo Camaro? ¿Qué estamos hablando de eso? Estamos justo hablando de eso. ¿Y? ¿En serio? Claro, estamos en el 2021. Sí, señor. Está chequeado el dato. 2022. No, no está chequeado. Bueno, Flavio Josefo dice que en realidad estamos en el año 2017. Ah, mirá vos. Porque se equivocaron cuatro años. Es otro tema. Bueno. En el 2023, nuestro, me voy a Los Ángeles con mi 5.0 2018. Muy bien. Me parece perfecto. ¿Y ahí qué? ¿Qué sale hoy? ¿Dos temas que salen hoy? No sé. Vamos a ver. Yo vi el listado igual, ¿eh? ¿La viste? Vi el listado, está ahí anotado. Bueno, ahí lo comento. Gracias, Juan C. Señores, Juan C. Una institución. Suena. Sí, es un pony. Suena o suena, olvídate. Bebé, bueno, contame un poco cómo nace este vínculo de Mustang con Herencia. Porque más allá de Ford, creo que el vínculo es con Mustang. Es con Mustang. La verdad, con Ford estamos hace 10 años haciendo cosas. Desde que arranca Herencia siempre estuvo ese link, porque tenemos muchas cosas en común. Y además somos fanas de Ford. Mustang yo tengo desde antes de hacer la empresa. Así que imaginate, tengo de todas las series. Y bueno, cuando apareció el Mustang en Argentina, era cantada que teníamos que ir nosotros. Y acá estamos, año tras año, quinta vez que presentamos el Mustang, esta vez el Match One. Así que la verdad, felices. Es loco porque nació ese vínculo y de repente se pusieron de moda los garages, ¿no? Pero es como que ustedes arrancaron mucho antes. Totalmente. Hoy hay una tendencia y está buenísimo que se diseminó, pero cuando empezamos con el garage parecía una locura. Sacamos una marca de motos, autos, ropa, toda una cosa rarísima. Empezamos a customizar, a hacer jeans. Decían, ¿qué van a hacer? Y ahora tomó como un formato que la gente se enganchó. Está lleno de garages y la verdad, vamos, los visitamos, buena onda. Así que espectacular. Gracias, Fede. Un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!